Hola corazoncitos, hoy me dirijo a los más pequeños de la casa, corazón menudo. ¿Por qué me dirijo a vosotros? Porque os quiero presentar este auténtico corazón de bombón. Una auténtica alegoría pringosa de los sentimientos que todos tenemos. A veces dulces, otras empalagosos y hasta a veces un poco con sorpresa adentro, ¿no? ¿Por qué no? La sorpresa como un kinder sorpresa. Para vosotros en exclusiva. Desde aquí, desde corazón, corazón. ¿Eh? Oye, de verdad, es que me habéis puesto este... ¿Quién ha sido el gilipinches que no se le habría dado meter el corazón de la nevera? ¿Me habéis puesto toda perdida de chocolate? Es que hay que tener los corazones muy gordos para dejarse el bombón fuera. Voy a guardar. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bueno porque está bueno, ¿eh? Corazones porque está bueno, que si no... Me encanta el chocolate, ¿eh? Soy una viciosa. Una viciosa del chocolate, corazón. Corazón de chocolate. Está riquísimo, corazones. Me estoy encontrando corazones. Un poquito de agua, corazones. No, 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 no